Yo llevo el tango en mi vida, como una garra, y nunca en la carne viva, de emoción se me ha metido en la sangre, de la goza madre, del talo de hoy. Un tramo de tango triste fue su desvío, al rumbo de sueños viejos, se fue su amor y en tanto de tu amigo, los emotivos de pena que me dejó. El tango me pone triste, no lo puedo rebeñar. Un tramo de tango, 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 no lo puedo rebeñar. Un par de tango, no lo puedo rebeñar. Un tramo de tango, no lo puedo rebeñar. porque soy a sentir la ciudad es su voz en la vida 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 en la vida